muy bien tu activante comentando un nuevo vídeo y hoy me encuentro en unas nuevas partidas de skyworks y chicos antes de empezar con este vídeo pues me gustaría decirles que si podrían apoyar al canal de un amigo mío que se llama kevin payan que su canal lo encuentran aquí abajito descripción que en este momento cuenta con 30 suscriptores pero me gustaría que fueran apoyar lo que él hace contenido de forma así que pues espero que lo vayan a apoyar yo la verdad estoy muy feliz de que pues vaya a empezar a hacer vídeos y pues espero que le vaya de maravilla y espero si está viendo este vídeo o sea yo espero de todo corazón si estás viendo este vídeo que te vaya muy bien y te deseo lo mejor en tu canal yo sé que acabas de empezar pero te deseo lo mejor y que crezcas muchísimo así que sin nada más que decir empezamos todas las partidas de skyworks y ya saben chicos pues o sea ya sé que lo dije pero su canal encuentran aquí abajita descripción y yo sé que estuve como dos días bueno estuve sí técnicamente fueron dos días desaparecidos sin hacer directo o sin hacer algún vídeo y es que precisamente pues porque estamos en temporada de exámenes con muchas tareas porque ya estamos como a finales de del semestre y pues ahorita estamos muy a tope así que pues técnicamente por eso no les puede traer directo o un vídeo pero en este momento pues estoy grabando este vídeo no sé qué tan largo vaya a ser o sea yo aquí les voy a son esto no sé qué tan largo va desde el vídeo o sea si va a ser un vídeo largo un vídeo corto no tengo ni idea pero pues ya o sea yo espero así como que pues este vídeo es más bien era para más bien decirles madre mía hasta dónde quede yo pensé que yo pensé que había pasado y nada que no es por acá esto por acá me lo tiro de una vez hay alguien en el centro parece que no parece que no parece que no pero por si acaso no no hay nadie ok 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 tengo suerte tengo suerte somos quitamos esto quitamos esto colocamos esto ok ok más enderpearls genial esto me lo quedo me faltarían manzanas oye no tengo ninguna manzana eso me fastidio un poquito me quitó esto me coloco esto rápido rápido oye en serio ninguna manzana ninguna manzana de verdad o sea madre mía es parte ahí más abajo no me di cuenta hoy es que no no es la primera vez que vengo al centro en esta de este mapa así que bueno bueno y bueno él se y está más vacío que nunca bueno me faltarían manzanas cosa que no tengo y aparte soy un poquito tonto que pongo este bloque y ahora no puedo salir gracias a este bloque así que pues vamos a quitarlo más rápido que pueda y vamos a seguir investigando ya espero vamos a lo yo lo esperamos ganar unas cuantas partidas y ya ganamos varias o no o si no ganamos ninguna pues no pasa nada a ver eso por acá esto por acá esto por acá esto por acá ahí estamos si nos vamos directamente para allá no directamente por allá y hola crack cómo estás ha muerto bueno bueno eso fue más rápido lo que esperaba no como que eso fue un poquito más rápido lo que esperaba rapidito nos comemos esto y mira vamos a tirar a este con huevos ahí estamos llegale 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 vamos no se cayó que yo creo que no se cayó no se cayó no lanzamos esto creo que no llegó a no sigue 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 si llegue si llegue vamos 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 fuera te vas te vas te vas te vas dame tus cosas por favor dame tus cosas no te caigas no te caigas no no quería que te cayeras compañero no quería que te cayeras quería ver si tenías manzanas me cago en todo bueno 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 no pasa nada una victoria es una victoria acá tenemos a uno vamos allá por el rapidito vámonos de una vez no sé ni cómo llevo allá a ver tengo esto a ver tiene ok pensé que tenía enderpearl cosa que viene bien o sea tiene un bien es súper bien que no tenga enderpearl pues porque no tengo no tengo nada para curarme bueno tengo una posición de curación que la voy a ocupar ahorita cuando él venga o cuando yo vaya a ver nos comemos esto rapidito y bueno mira tenemos huevos porque no o sea vamos a lo asustamos nada mira vamos a dejar que construyeme hasta dejo que construyas está dejo que tú construy en serio pero venir pero venir guacho pero venir si no vienes pues te tiro hay que quedó otro encima que quedó otro yo pensé que eran todos y bien y bien y bien y bien y bien y bien vamos 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 me tiene tocadísima y estamos bien 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 manzanas 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 esto por acá me tiro esto me tiro esto otro me colocó esto conmigo manzana y ahí hasta el último que está full diamante igual que yo estoy una muy mala posición ahora pues a después son esto estoy una muy mala posición ahorita mismo pero yo sé que vamos a ganar yo sé que podemos ganar así que no vamos no vamos espero que no vaya a tirar o sea está diciendo ahorita el chat acaba de decir que un pvp así que vamos 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 nos vamos rapidito nos colocamos esto no saber por aquí no hay nada y esto comemos una manzana por si acaso no sé si este pana me vaya a querer tirar o sea yo en lo personal no se vaya a querer tirar y me dice que se le doy una foto ok ok mira sólo porque si podemos darle una foto vamos a darle una fotito vamos a darle una fotito esto por acá y ahí estamos a ver ven 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 aquí abajito aquí abajito a ver dice una foto pues una fotito hay una fotito una fotita muy bonita ahí estamos que te parece compañero que te parece listo listo pues a darle a darle pvp a darle a darle a darle comemos ya ya vamos 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 este altura tengo la altura vamos vamos se puede se puede se puede se puede es un y esto es un y esto es un y esto es un y muerto y y y y y compañero a esta partida estoy chida y pues ahí después aparte me tomé una foto una foto con un suscriptor así que vamos a la siguiente yo sé que podemos ganar tan siquiera otra partida ya hicimos una victoria tuvimos una derrota vamos a por otra victoria de una vez vamos a una vez a ver cómo va y hay enteros o un vegeta madre mía bueno vamos 4 3 2 1 espero que toque la primera es porque me toque la primera allí está por aquí en mano hermano nos vamos lo vamos oye fue ha herido por él directamente desde ahora o sea fue ha herido por él directamente el problema no tengo un arma buena tengo una hecha de diamante que no viene tan tan mal ahora no viene tan mal tú te vas de aquí bueno sigue vivo sigue vivo no creas que no te vi crack no creas que no te vi es no creas que no te diga diosito te vas te vas no creas que no te vi es crack no creas que no te vive que habías caído perfectamente en mi isla ahí estamos uno muerto vamos a por el otro vamos a por el otro rapidito vamos a por el otro rápido oye tengo que practicar el brisley o sea fuera de bromas tengo a ver tú fuera tú fuera para allá en derrita es asqueroso y nos vamos nos vamos rapidito nos vamos rapidito no tengo nada no tengo un arma buena no tengo un arma buena armadura más o menos armadura estoy más o menos bien era 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 ok ok contra un casi full diamante una buena espada yo sólo tengo un hacha de diamante hay o que ya está la veo difícil esto lo veo bastante bastante difícil así que nos vamos rapidito por esa esquina vamos rápido que no se den cuenta que no se den cuenta y estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos rapidito 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 ahí estamos ahí estamos estamos iguales ahora estamos iguales ahora ahora que ahora que comemos 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 no no se cayó que si se cayó huyo y qué suerte tuve qué suerte tuve o sea que no se fijó en las esquinas y ya se dijo que estaba ahí de verdad y ya se dio cuenta a ver vamos a por vegeta vamos a por vegeta vegeta a diosito vegeta te me caes te me caes lo siento mucho vegeta lo siento mucho en serio el mouse el mouse el mouse el mouse está fallando está fallando un poquito mouse vamos a por este pana que es el último que queda es el último que queda vamos rapidito vamos rapidito vamos rapidito que ésta se gana que ésta se gana que ésta se gana vamos 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 fuera vete me caa adiós tanto adiós tanto y allí estamos ahí estamos que no sé qué le pasó pero una victoria es una victoria cuando vamos chicos llevamos dos victorias tenemos que ir por la tercera y vamos chicos vamos por la y bueno chicos llevamos dos victorias tenemos que ir por la tercera yo sé que podemos llegar a la tercera victoria así que confiamos en nuestras habilidades y que esto por acá bueno es que si es que no soy tonto no sé por qué ahorita me pongo super ultra mega nervioso la raza no sé por qué la neta ahorita estoy bastante nervioso bueno no nervioso sino que me estoy muriendo de calor ahorita mismo porque no tengo aire la raza ya está la temporada de calor no tengo aire me estoy asando la raza me estoy asando ahorita mismo aquí en mi casa y bueno en mi cuarto mejor dicho porque pues una mensaje es que mis padres tienen aire yo no tengo aire así que pues me toca pues me toca estar así pues muriéndome de calor la verdad no había un par de nuestros otros 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 a dónde vas a dónde vas tú mi crack a dónde vas a dónde vas a dónde vas a ver ahí está a dónde ibas a dónde ibas que veías hacerla 13 14 no sé cuál sea la 13 14 la verdad sólo que me gusta decirla pero bueno vamos vamos a ver si está así perfecto así como que como si fuera un pro a colocar lo que debajo de mí como si fuera un pro así como que para no servir daño pero en realidad no si para nada pro pero bueno vamos a darle vamos a darle que aquí tenemos a uno aquí tenemos a uno fuera de más de aquí te vas de aquí te vas de aquí y vamos a por el otro de una vez vamos a por el otro de una vez vamos 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 adiósito 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 te vas te vas te vas con spike y todo con espada y todo y no me diste y no le hiciste frente a mi asha no listas frente a mi asha que te parece el problema es que ahora está en el centro y sabe equipar más o sea se va a equipar todavía más así que lo veo malo lo veo bastante pero bastante malo que se esté equipando así que va muy rapidito vamos rapidito subimos 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 rompemos esta parte bajamos 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 estamos esto esto por rápido 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 no sé por qué me moeta lento ojo pecerea pescar a pescer ap e será peshera pescara 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 pescater it a pescara y estamos rápido rápido unas manzanas al menos unas manzanas demirna o sea unas manzanita combien in Belín internacional tienen�� recklico aquí enspeed y van shot by 열심히 bacque pake pategoría pagan bajero que voy por ellos voy por ellos voy por ellos por ellos por este lado por este lado porque comen una manzana como mancanita como manzanita para mamarnos tenemos que guarde Tengo que llegarles, tengo que llegarles. ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¡Qué lag! Este pana va a la guiado. ¡Este pana va a la guiado! ¡Vamos! Un golpe, un golpe, un golpe, un golpe Un golpe, un golpe, un golpe, un golpe, un golpe, un golpe Un golpe, un golpe, un golpe, un golpe, un golpe, un golpe Un golpe, 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 un golpe Un golpe, 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 un golpe Un golpe, 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 un golpe ahí estamos victoria victoria chicos y ahí estamos tercera victoria no le estamos viendo bastante bien bastante fluido bueno chicos vamos a por la cuarta victoria se puede y en este mapa de avengers vamos a darle vamos a darle una vez por acá es por acá el 3 no dije al 3 no ale pero bueno a ver esto por acá esto por acá rompemos esto por favor que no me llegue nadie por favor que no me llegue nadie porque full diamante full diamante full diamante full diamante esto por acá como manzana que te quería saber que te querías que esa venía por mí pues yo voy a partir yo voy a por ti yo voy a por ti a ser mirando mirando pero me la vida pero de la vida pero me la vida pero me la vida vamos vamos a embarcar bueno 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 yo 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 voy vamos me cago en con el veneno me cago en el veneno pesado en el otro viene el otro carlos 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 que es Venganza, quiero venganza a Carlos, quiero venganza a Carlos No, no, Carlos, Carlos, Carlos Carlos, Carlos, aléjate, aléjate, aléjate Que quería venganza con David Que quería venganza contra mí, es que se vio, se vio luego, luego Que quería venganza contra mí, en la anterior partida Lo maté, bueno, soy tonto y tiro una Tiro una poción de la manera Más tonta, por favor, por favor, el veneno Por favor, el veneno, por favor, el veneno Por favor, el veneno, por favor, el veneno Por favor, el veneno, por favor El veneno, por favor, el veneno ¡Ay, Dios mío, cuánto tarde el veneno! venga 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 vamos vamos ahora vamos ok porque ok ayu mio ayo mio yo así como queok a pues a ver aquí ahora se me acaba de d ih outm ok full diamantes full diamantes full diamantes eso no mola nada no mola nada y no mola nada que este parte este bl haya y si no voy a ver haber muerto ahí estamos ahí estamos ahí estamos estamos no creo no me lo quiero llega el otro llega el otro llega el Otro y llega el otro no 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 vamos 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 no todo Ok ok maldición casi ha sido una racha casi ha sido una racha pero madre mía porque aguante Aquí como un campeón me dice 5 asesinatos ay dios mío pero bueno chicos pues espero Que les haya gustado este video si fue así no olvides dejar su bonito me gusta no olviden Compartir este video con sus amigos para que este canal se hagan un gozor y chicos volvete A decir que ya saben que en la descripción se encuentran el canal de nuestro amigo así Que vayan suscríbanse y apoyenlo muchísimo así que nada chicos yo por mi parte me despido Muchísimas gracias por haber visto este hermoso video y nos vemos en el próximo video Adiós